El 70 yo ya lo vi, voy a concentrarte inmediato con mi kit Como si fuera un clásico por ahí, y de ángel siempre va a estar encima de este lead Este lead con lo que ha pasado, pero recordá el tiempo yo siempre te he amado De hecho parezco amenaza, hace par de meses yo te la gano en tu casa Me la ganaste en mi casa, en tu boca al ambrado parece que el muchacho está tocado Yo no sé lo que le pasa en este tan clavo, no sabes que yo estoy re 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 matado El re matado, yo el re de mierda, porque en la pista parece que no se acuerda Que yo estoy al calambrado, no hice esta clase mierda, si a vos te tiembla más que vasón y desde la tercera cuerda La cuerda para que lea, pero él es que perrea, pero le lea No sabes como llega la concentración, está perdiendo su tiempo y su visión Yo estoy perdiendo, hace rato vos lo hiciste, se están riendo, te estás prestando pa' el chiste Y eso es W, porque tengo más criterio, yo soy el rey, para ellos no hay ningún misterio Que tú eres un juguete, que él para mí eso le parece No lo entiendes, entiendes W, y solo eres un juguete Porque este va a contar, que chico siempre, él quiere hablar ¿Para qué querés la copa? La voy a improvisar ¿Querés la copa? ¿Acaso la vas a bisnear? La voy a bisnear, pero en el campo, porque no me van a ganar en mi Champions Él sabe que cuando vengo en el campo amplio, lo de tono, cuando el gol es inmediato, pero santo Dice que no puede ganarme, porque seguro que ahorita le disparo por el paquete Que fútbol me da a este sorquete, a milen, a 10 y 10 y pateo del 7 Pa 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 pa, solamente es barco, de su charco No sabe que solamente es el sarto, la verdad que yo lo parto Que se baile que la mierda y vuelva a primeras a marco Última ¿Quién sabe que voy a vomitar sobre su mirami? Se viene tanta réplica, es un tsunami Es un tsunami, pero estoy desgloto, al topo lo desgloto, ya viene este reconto ¿Cómo me va a deslocar la pesadilla? Ando caminando firme, hecho que no tengo una rodilla Ahí es una rodilla, porque yo tengo insinuera, bateo con rodillas a llegar la carrera Pero lo tuyo solamente es bajo veneno, yo estoy quemando tu carrera, hecho queroceno Hecha queroceno, hecha queroceno, pero yo soy tu patria, a la casa en su queroceno Ya mire que este ni lo renombro, está bien loquito, desde hace rato me toca el hombro Para que yo tenga el frío, querés tocar pesado, entonces tócamelo a mí Este loco que evasión, si a LAM se le puede encagazón Yo tengo un estilo constituyo, que se me pongan de frente, que a todos los partos de los tuyos Última Los partos de los tuyos quemo colos, y en Mazatepe ya sabemos que va a quedar solo ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Pasa croco!